¿Cómo se atreve un presidente corrupto y tirano que ha entregado los intereses de España a todos los enemigos del Estado y de la nación? ¿Qué ha pactado con Bildu, con Junts, con Esquerra Republicana de Cataluña y que se ha convertido en la callo de Marruecos a llamar traidor a nadie en esta Cámara? Ha debido ser que ha salido con el espejito proverbial. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo del programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí, amigos, que somos soldados de Dios, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Hoy hemos tenido sesión de control del gobierno. Pedro Sánchez, que representa al gobierno más corrupto de Europa. Sí, señores, Pedro Sánchez, presidente de España, representa al gobierno más corrupto de Europa. Hoy ha demostrado, amigos, que es un descarado. Que es un descarado. Hasta el punto es un descarado. Que oculta toda su basura bajo la mentira y al ataque al contrario. Y no responde a nada. Hemos oído decir de todo. Que si la madana mata, que si el cambio climático, que si la abuela fuma. Señores, este tipo, este tipo, yo ya se lo digo muy claro. No va a salir de Moncloa y se irá a la oposición. No, no. Cuando salga de Moncloa, si sale, irá directamente a prisión. Sin pasar por un punto intermedio. Porque lo que hoy Aldama está contando es, claro, Ábalos, la mano derecha y el hombre para todo, de Pedro Sánchez, pues, lógicamente, estaba en esa trama. ¿Sánchez no iba a saber que Aldama y Ábalos estaban en una trama corrupta? Cuando se iban recorriendo todas las comunidades autónomas a que les compraran las pascarillas. Luego lo veremos. Porque es que, como ha dicho el señor Abascal, Pedro Navaja, Pedro Navaja, porque es que el propio Aldama ha dicho que teme por su vida, amigos, es no solo un corruptor, no solo que haya llevado a España a los mayores grados de corrupción política, ética y moral de su historia, sino además, amigos, todo indica, todo indica, que es el número uno de una trama, de una trama que llaman la rosa nostra que está arrasando el país. Y para más Inri hoy, amigos, pues tenemos al hermano de Sánchez que vas también a declarar. Aldama le llama presunto delincuente. ¿Y tu hermano entonces qué es? ¿Otro presunto delincuente? ¿Y tu mujer qué es? ¿Otra presunta delincuente? ¿Y Coldo qué es? ¿Otro presunto delincuente? ¿Y Ábalos, que era tu mano derecha, es otro presunto delincuente? ¿Y el fiscal general del Estado es otro presunto delincuente? Y es que, amigos, lo de la familia Sánchez ya no tiene nombre. Como decía Aldama, si es que a Rajoy le hicieron una moción de censura por un caso de corrupción que afectaba a unos pueblos. Que el Partido Popular nunca ha sido condenado por financiación ilegal, como dice Pedro Sánchez. Que los únicos partidos condenados por financiación ilegal en este país son dos. El Partido Socialista Obrero Español con el caso Filesa, condenado por financiación ilegal. Y Convergencia y Unión. Y es que mienten más que hablar. Y hoy ya, amigos, la UCO ha sacado un informe del hermano de Sánchez. Se le creó un puesto de trabajo ad hoc para que tuviera su chiringuito el hermano, amigos. Este que llama al rector de la Complutense para que a su mujer le den una cátedra. Este que llama a la Diputación de Badajoz para que a su hermano le den un chiringuito. ¿En qué país vivimos? Descarado. Que eres un descarado. Que no tienes nombre. No tienes calificativos para todo lo que estás haciendo a este país. Y es que, amigos, la juez que lleva el caso del hermano de Sánchez, por cierto, imputado por cinco delitos, por cinco delitos, nada más y nada menos. O sea, es que entre la mujer y el hermano prácticamente tienen adjudicados todos los delitos del Código Penal. Va a ir en enero a declarar. Y también, amigos, el responsable provincial del Partido Socialista en Badajoz. Colaboradores necesarios para cometer delitos. Además, el informe de la UCO, ¿saben cuál es el hermano de Sánchez lo que dijo? Lo siguiente, que sí, que le hicieran un puesto ad hoc que no era necesario, pero con una condición que él iba a trabajar dos días a la semana. Con sus dineros, sí, con el dinero de ustedes y también de los, de las ovejas que le botan. Con ese dinero que nos roban a todos, que nos saquen a todos, pues estos señores quedan sus chiringuitos para vivir como marqueses porque ellos, como decía en la película Uno de los Nuestros, ellos son más que los demás. Ellos tienen que estar por encima de los demás. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. La titular del juzgado de instrucción número 3 de Badajoz ha llamado a declarar como investigados al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez Castejón, director de la Oficina de Artes Escénicas y al presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, el próximo 9 de enero. En un auto dictado este miércoles, la jueza cita a declarar a Sánchez y a Gallardo, además de otras siete personas, todos ellos responsables de la Diputación de Badajoz en el marco del proceso que se sigue contra el hermano del presidente del Gobierno por prevaricación, malversación o tráfico de influencias, entre otros. Además, la juez libera oficio al Banco BBVA para que con carácter urgente informe al juzgado sobre el valor nominal de los depósitos de acciones de cotización oficial que consten en dicha entidad bancaria a nombre de David Sánchez en las siguientes fechas noviembre de 2017, noviembre de 2019, diciembre de 2021, noviembre de 2022 y junio de 2023. La decisión de llamar a declarar a nueve personas en calidad de investigados se produce después de que la jueza haya recibido el informe elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil tras entrar en la Diputación de Badajoz y requisar una serie de correos electrónicos relativos al caso que se investiga. Pues ahí lo tienen, amigos, toda la familia imputada y viene aquí el descarado a darnos lecciones de ética, de moral. Pues es una persona sin vergüenza, pero ninguna, con una cara de hormigón armado. Es que además, no solo que le hacen un puesto ad hoc, sino que tiene casi dos millones de euros en criptomonedas y nadie sabe de dónde ha sacado ese dinero y varias fincas y, por cierto, tiene la casa pegada a donde vive Aldama. En definitiva, todos, amigos, todo huele a lo que huele y lo que huele es que las mordidas de Aldama pues llegaron también presuntamente a parte de la familia de Sánchez. Porque, no me digan ustedes que un señor que le tienen que hacer un puesto de trabajo ad hoc es capaz de ganar, tener dos millones de euros en el banco haciendo algo lícito. Bueno, eso lo verá la prensa. Y hoy, amigos, R que R Sánchez con el cambio climático mata. Es que es alucinante ya. El cambio climático no mata. Matan los políticos irresponsables como tú que no hacen nada ante, pues, crisis meteorológicas. O sea, la dana o la gota fría se ha producido en España durante toda la vida. Ahora, si usted no limpia los ríos, si usted no drena los ríos, si rompe las presas, los azures, las presillas, las elimina, deja los ríos salvajes, pues, generalmente, se producen estas inundaciones. Y luego, si además, su confederación del Júcar no da 16 alertas por escrito que tenía que haber dado cuando estaban en la alerta máxima y cuando se están inundando ya los poblados, se tira dos o tres horas hasta dar la voz de alerta, pues, hombre, no me diga usted que el cambio climático mata. Mata inútiles que gestionan pues, este tipo de eventos meteorológicos. Y luego, además, si ya lo completamos con que en medio de esa catástrofe cinco pantanos abren sus puertas para crear todavía el caos total y originan un tsunami que arrasa a todos los pueblos de Valencia, pues, eso es lo que mata, Sánchez. Y si luego, encima, tardas tres días en ir a ayudarlos, ni va la Guardia Civil, ni la policía, ni los militares, y para colmo dices que si quieren ayuda que te la pidan, eso es lo que mata. Y, además, si te estás de cena en la India sabiendo que hay una alerta roja en Valencia, te tiras cuatro horas de cenitas tranquilas con tu mujer, en vez de venirte aquí a gestionar la crisis y declarar estado de emergencia, eso es lo que mata, Sánchez. Pero vamos a escuchar una vez más las sandeces del señor que ocupa el Palacio de la Moncloa. Véanlo. Que creo que tiene que servir como lección a todos, al conjunto de la ciudadanía, a las fuerzas políticas, a sus señorías, también a los gobiernos. Y es que el cambio climático mata. Y, por tanto, todos debemos tomarnos en serio esta amenaza. Porque hay algo mucho más peligroso que la emergencia climática. Y son gobiernos negacionistas que por acción u omisión reniegan de los efectos devastadores del cambio climático. ¿Qué dice usted si es necio el tiparraco? Dice, ¿el cambio climático mata? Pues si verdaderamente crees que hay una alteración del clima que hace que las consecuencias sobre la población sean cada vez más drásticas, ¿por qué no has tomado ninguna medida? ¿Sí? O sea, él mismo se está autoinculpando. Y es más, si el cambio climático mata, ¿por qué no declaraste la emergencia nacional? Y es más, si sabes que mata, ¿por qué tardas tres días en ayudar a la gente? O sea, quien mata, en este caso, quien ha provocado cientos de muertes, es la ineptitud de un gobierno dirigido por el señor más corrupto de Europa, Pedro Sánchez Castellón. Vamos a escuchar a Fijo, amigos, que directamente le ha dicho dónde estaba usted en medio de una emergencia de alerta roja, inundaciones jamás vistas o vistas pero hace ya muchos años en España y el tío de Cenita en la India tranquilamente con su mujer porque ¿sabes qué? Ustedes, ¿saben lo que ustedes? A este señor le importamos todos un guano, no le importamos nada, solo se importa a él y lo voy a repetir, este tipo saldrá con los pies por delante de Moncloa a la prisión, si no, no saldrá. Vamos a escuchar a Fijo. Sí, sí, usted ha dicho que eran ultras para justificar haber dejado solo a los reyes y ¿sabe qué? Que el que se quedó solo ante la evidencia fue usted. Los reyes se quedaron con la gente, señoría, con la gente. Culpó al señor Mazón. Usted sí podía, culpó al señor Mazón, por cierto, ¿usted sí podría estar tranquilamente en la India con una imputada por corrupción? Es que es verdad, o sea, yo no voy a defender a Mazón porque creo que es el tonto útil de toda la película, pero es que este señor estaba con una imputada por corrupción cenando tranquilamente mientras los valencianos se ahogaban. y es más, todo esto que gestionó, de la forma que gestionó era por un calco político, quería un prestigio, quería un 11M para intentar desviar toda la corrupción que acosa a su gobierno, que acosa a su familia. Y es que yo creo que el señor Abascal ha dado en el clavo. Usted hizo una gestión nefasta de todo esto con un cálculo político y ese cálculo político pues se supuso la muerte de cientos de valencianos. Claro que hay un culpable, efectivo, Pedro Sánchez, Pedro Sánchez, Teresa Rivera, Margarita Robles, el señor Marlaska, culpables directos de las muertes, ya sea por negligencia o por dolo, eso lo tendrán que decir los jueces, pero culpables directos tienen las manos manchadas de sangre precisamente por esa gestión negligente que él ya sabía desde las 8 de la mañana porque le habían ya comunicado que iba a haber grandes tormentas y que iba a estar en la alerta máxima, que la confederación del Júcar ocultó la alarma por inundación durante dos horas. Amigos, y lo peor de todo, y lo peor de todo, no ir a ayudar a la gente. Tres días, imagina usted tres días con el agua al cuello, es que mueren. O gente que se podía haber rescatado, niños, mujeres, hombres, ancianos. Y el descarado no mandó a nadie. ¿Qué tipo de persona gobierna los destinos de España? Es increíble. Vamos a cachar a Abascal. Hace ya meses que el pozo de corrupción económica de su gobierno y de su familia se desborda. Su mujer, su hermano, sus íntimos colaboradores, su gobierno, su partido, su comisionista de confianza. Y cuando las riadas de los fanáticos ecologistas arrasaron parte de Valencia y de Albacete, Sánchez aún tuvo la miseria moral de utilizarlo para taparse. Y por eso es su lodo, porque Pedro Sánchez hizo un cálculo político. Un cálculo político para, en vez de declarar la emergencia nacional a la que estaba obligado porque él sabía y lo ha relatado hoy con precisión la magnitud y la gravedad de la situación y para hacer lo que le exigíamos, trató de aprovechar la tragedia que él mismo y sus políticas climáticas han acabado desencadenando. Y lo ha hecho creando un caos de competencias, de burocracias, de excusas y de bulos. Y lo ha hecho por cálculo político para tratar de dañar al adversario político porque en Valencia no gobierna la Rosa Nostra. De Castilla-La Mancha no ha dicho nada. Ya le había salido bien esta estrategia durante la pandemia y ha tratado de repetirla. Y mientras los valencianos sufrían el abandono y lo saqué... Pues efectivamente amigos, cálculo político. Él y sus políticas han provocado este desastre. Llovió en el año 82, llovió cuatro veces más, se rompió una presa y desgraciadamente murieron ocho personas. Pero esto que ha pasado es directamente, amigos, del país tercimundista generado por un gobierno tercimundista. Pero para colmo del descaro de este señor que es un descarador, es lo que ha dicho. Diciendo a la oposición que ellos tienen un sentido patrimonial del Estado. Escúchenlo. Ustedes tienen un concepto muy patrimonialista del Estado. Muy patrimonialista. Que les hace pensar que tienen derecho a usar las instituciones en beneficio de sus familiares y de sus amiguetes. cuando digo que es un descarado es que no tiene nombre. El mismo que crea un puesto en las instituciones, en la administración pública a dos pasos hermanos. El mismo que crea una cátedra para su mujer cuya titulación no supera al bachiller. El mismo que ha copado la Fiscalía General de Estado el Tribunal de Cuentas el Tribunal Constitucional el Banco de España el mismo que ha parasitado todo el organismo del Estado para intentar dar un golpe de Estado y crear una dictadura bolivariana. Es que es increíble y que todavía haya periodistas que se levanten por la mañana y defiendan esto amigos yo digo que una prostituta tiene más dignidad que ellos porque prostituir un servicio público como es la información es lo peor que puede hacer un medio de comunicación y un periodista. Y hoy amigos tenemos un programón que no se lo pueden perder porque al dama le ha dado caña a Sánchez por todos los lados y lo vamos a ver y además veremos lo que está pasando amigos en Venezuela Edmundo González dice que se va a reunir con Trump para intentar hablar de la liberación de Venezuela y como siempre les digo me quieren acompañar en esta lucha contra el eje del mal pues con nosotros van a estar los mejores con nosotros va a estar José Antonio Vera justo José Antonio Vera también estará Javier Pérez Roldán al que se le une el señor Jara Asís Timerman también estará con todos nosotros nuestro querido Guillermo Rocafort junto a Guillermo Rocafort estará nuestra querida María Montero y desde los Estados Unidos estará Hugo Hacha recordarles donde nos pueden ver en la TTT de Madrid de Guadalajara de Galicia de Aragón de Valencia Murcia Sevilla Islas Canarias también nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móvil estables televisores inteligentes si no tiene uno cómprese un Fight TV compatible con Amazon Google o Xiaomi en Estados Unidos nos pueden ver a través de la plataforma Roku y como ya saben ustedes estamos en TV Libertad y ahí nos pueden ver en todas las caderas de Hispanoamérica también amigos pueden seguirnos por el canal de YouTube hasta aquí saludamos a Mari Carmen y todos sus guerreros y pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla al 669-7286-73 y vamos a empezar porque hoy Alhama ha estado en la COPE y le ha dado por todos los lados a nuestro querido Pedro Sánchez y es que lo hemos dicho ya la versión de Sánchez sobre Aldama no se la cree nadie no cuaja o sea se Pedro Sánchez Castejón el señor Aldama durante la pandemia va con tu mano derecha y con el asesor o con ayudantes mano derecha el señor Cuauldo va recorriendo todos los gobiernos todos los gobiernos regionales y van haciendo negocietes con las mascarillas en Valencia en Baleares en Canarias y tú no sabes nada vende mascarillas a Marlaska y tú no sabes nada va por el Ministerio de Transportes y tú no sabes nada tiene negocios con tu mujer y tú no sabes nada le llamas para conocerle y le metes en un reservado y tú no sabes quién es Aldama es el que está detrás del rescate de Europa que por cierto lo haces tú incumpliendo la ley estando en el Consejo de Ministros que no tenías que haber estado y tú no sabes nada prepara el viaje de Desi Rodríguez para cambiar la política del gobierno español y seguir ser más serviles con la narcodictadura tú das el visto bueno a Ábalos pero tú no sabes nada esto es Pedro Sánchez y es que ya no es que diga que no sabe nada encima dice que es mentira cuando todo esto ya son datos comprobados son datos comprobados y como decía Aldama que por cierto es en eso corruptor de todos los chanchullos del Partido Socialista estamos hablando de que Aldama Aldama amigos lo tiene claro Ábalos estaba metido en el ajo y recibió comisiones y según Aldama presume que Pedro Sánchez tendría que saber todo ocultar Aldama con el truco del bulo con el truco de Mortadelo y Filemón la tía que si el pequeño Nicolás más quisiera el Bolaños tener la mente del pequeño Nicolás y su amigo ya no cuela pero el comportamiento de este gobierno es un comportamiento guerracilista es un mensaje que se asemeja más a lo que pasaba en el año 36 intentando caricatizar hace una caricatura de la oposición y sobre todo utilizando la mentira como arma revolucionaria como decía Lenin porque decía Lenin que si se repite una mentira un millón de veces se convierte en una verdad yo les digo a estos comunistas que no que una mentira siempre será una mentira aunque lo crea la mayoría y es que amigos Aldama y Sánchez están ligados por ese vínculo que va a marcar el destino de los dos Aldama ya ha dicho que sigue pasando información a la Fiscalía Aldama ya ha dicho que tiene miedo que tiene miedo de que Sánchez y los suyos cometan algún tipo de atentado contra ellos en esa tengo miedo creo que me puede pasar algo a mí a mi familia lo que está hablando es que él presuntamente habla de que hay una mafia que puede matarlo eso es lo que ha dicho Aldama en la entrevista de hoy y que se siente indefenso y además lo que dice Aldama que Sánchez estaba al tanto del todo de hecho en el informe de la UCO sale el número uno que es Pedro Sánchez y es que amigos Sánchez consultaba todo con Ábalos Sánchez utilizaba a Ábalos como su mano derecha y al parecer un informe del CNI hizo que Ábalos saliera del gobierno pero lo que está claro es que Sánchez para echar a Ábalos del gobierno tuvo que pasar algo muy gordo porque el destino de Sánchez y de Ábalos estaba condicionado precisamente por toda esta trama y es que amigos este señor no dirige un gobierno no, no lo dirige dirige una presuntamente una macro red de corrupción social política y económica sin precedentes en la historia de España este gobierno amigos es el gobierno más corrupto de Europa este gobierno ha judicializado la política las responsabilidades políticas ya no existen o se les echa porque son condenados y salen con los grilletes por delante o estos no se van así es el comunismo amigos y así son los demócratas echaron a Rajoy por un caso de corrupción de unos alcaldes de un pueblo y estos que tienen todo medio gobierno se ha picado por corrupción y toda la familia imputada y no dimiten átense los machos y recuerden amigos que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados y vamos a empezar amigos con esa entrevista de Aldama que ha sido demoledora la verdad que hay que felicitar a nuestro compañero Carlos Herrera por esa magnífica entrevista y el primer titular Víctor de Aldama en la COPE Sánchez lo sabía todo Sánchez lo sabía todo tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Asís Timerman buenas noches don Asís muy buenas noches qué tal Jesús Ángel Sánchez lo sabía todo según Aldama usted qué opina sí parece evidente por muchos motivos primero porque muchos otros que no estábamos en ese círculo sabíamos muchas cosas es decir sabíamos muchos tejemanejes del propio Ábalos consistentes fundamentalmente en que creaba entidades para para colocar a sus muchas relaciones eso eso lo sabía todo el mundo entonces todo lo que cuenta Aldama es evidente que lo sabía Sánchez porque estamos hablando de relaciones a alto nivel y con consecuencias para las relaciones internacionales de España es decir tú no puedes estar en contacto con una organización internacional que implique relaciones de compra y venta ilegales en un régimen sujeto a sanciones que implique relaciones prohibidas no puedes estar haciendo eso sin el conocimiento del gobierno es decir Sánchez sabía todo eso es muy posible que haya algunas cosas que no sabía de Ábalos y que cuando ese famoso ese ya famoso informe del CNI le llega a Sánchez se dé cuenta de que de que Ábalos ha cometido algunos excesos que no que no que no han sido cometidos con su permiso esa es la sensación que da ¿no? O sea sé que esto es como la película del padrino cuando un sicario se pasa de digamos de la raya viene la consecuente digamos penalización ¿no? Sí parece que lo que hizo fue digamos preparar el ir amortiguando un golpe Sánchez que sabía que iba a recibir recordemos que cuando destituye a Ábalos bueno lo destituye en una operación sorpresa ¿no? porque recuerda usted que Ábalos le había ayudado a remodelar el gobierno a echar a los que molestaban a Sánchez y en el último momento le dice por cierto tú también te vas bueno fue una forma de distanciarse de él probablemente Sánchez no podía permitirse dejarle tirado y permitió que se presentaran las listas electorales y por tanto que mantuviera su aforamiento porque no podía romper con con Ábalos porque porque le ponía en riesgo ¿no? y eso y eso conecta con lo que yo pienso no sé si usted lo piensa yo estoy convencido de que por lo menos hasta hace unos días Ábalos sigue estando en conexión con el Partido Socialista sigue digamos intentando no dañar al Partido Socialista como forma de salvarse él mismo al menos hasta que ha hablado Aldama ¿Usted cree que el gobierno de Sánchez es el gobierno más corrupto de Europa? Es que es que bueno el más creo que decir el más corrupto de nuestra historia sí sí lo es porque no sólo por el nivel y profundidad y amplitud de la de la corrupción sino porque para esa corrupción utilizan relaciones internacionales prohibidas es que estamos hablando de un gobierno cuya corrupción política es mucho peor que la económica ¿no? ha pactado con terroristas con los peores golpistas ha redactado leyes de amnistía y de indulto todo a cambio del poder ha entregado poder a comunistas etcétera etcétera ¿no? pero es que han ido más allá porque han establecido relaciones muy muy sospechosas relaciones políticas pero también económicas con regímenes como el como el venezolano y no olvidemos de esto sabe usted pero en Venezuela igual que en Argentina aunque con más intensidad funcionan entre otras delegaciones de Hezbollah y de la propia república de Irán entonces claro el gobierno de Sánchez se ha vuelto sospechoso de ser un agente político y también económico de las peores satrapías de alguna manera ha sustituido el planteamiento de Podemos es decir Podemos recuerde usted que comienza con unos señores que trabajan para Venezuela y para Irán entonces claro el gobierno de Sánchez parece ser el más corrupto de toda Europa no sólo por todo lo que está implicando esa corrupción generalizada que está ahora destapando a Aldama sino porque esa corrupción generalizada es parte o está digamos concertada con una asesina como Delsi con una satra asesina como Delsi y con relaciones peligrosas con otros grupos terroristas esto es lo que pienso yo pues Delsi Timerman como siempre un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo y reciba un gran abrazo muchas gracias a ustedes y gracias a todos los que hacen su programa muchísimas gracias y amigos vamos a seguir y vamos a seguir presentando a don José Antonio Vera buenas noches don José Antonio ¿cómo está usted? buenas noches don Jesús le voy a hacer una pregunta muy fácil ¿cree usted que este gobierno es el más corrupto de Europa en estos instantes? no lo sé porque tenemos tantos países pequeños en Europa pero estamos en el top eso es más que evidente sin reconocimiento de ningún tipo de responsabilidad porque lo que hace el señor Sánchez pero bueno ya no corrupto de corrupción de robar sino política económica social porque claro lo de la amnistía es corrupción casi peor que lo de Begoña Gómez sí ese es un tipo de corrupción política evidentemente porque es en fin por unos favores que le van a hacer que menudo favor porque lo que le permiten es seguir siendo presidente del gobierno que la verdad si lo hubiera pensado antes yo creo que no hubiera aceptado porque todo lo que está teniendo de mal Sánchez que es mucho lo está teniendo en esta segunda legislatura que apenas llevamos un año y fíjese todo lo que está saliendo hoy mismo lo de su hermano que da un paso más y efectivamente ya se une a lo de Begoña a lo de Aldama a lo de los mosqueteros de Aldama y de Sánchez y bueno a toda esta efectivamente casos de corrupción que están investigando los tribunales pero que la verdad es que no yo creo que no nos podíamos imaginar que todo esto que está saliendo existía de verdad porque algunas cosas son como increíbles ¿no? por chuscas incluso ¿no? antes decía don Asís por ejemplo dice yo creo que todo no lo sabía claro todo lo de lo de lo de Ábalos ¿no? igual efectivamente hay cosas ¿no? lo de la chica esta que tenía la que le pagaba un piso el chalet que te estas serían cosas de Ábalos me imagino pero bueno usted le ha puesto y tenía la responsabilidad de saber quién era Ábalos ¿no? no era su mano derecha y desde luego hay otros asuntos que sabía perfectamente por ejemplo el tema de Delcy ese sí que no lo puede negar y el tema del rescate en fin los trapicheos personales igual esto no los conocía el tema de Delcy no sabía el tema del rescate la cátedra de su mujer el puesto del hermano etcétera 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 vamos a seguir y vamos a seguir amigos porque Aldama advierte sobre su seguridad dice lo que me pase a mí o a mi familia apuntará directamente al gobierno esto es lo que ha dicho Aldama ¿qué opina usted de esto? hombre que tiene razón para decirlo y hace bien en comentarlo ¿no? porque primero ya sabemos que le dieron unas cuantas ráfagas que luego eso se ha dismintió pero que se ha comprobado que es verdad lo que pasa es que a él en ese momento no le interesaría decirlo por vaya usted a saber por qué razón justamente a lo mejor por no extender en fin la sensación de peligro etcétera después bien sabido es que en la cárcel le salió un preso y le dijo no vas a declarar porque como declaras te voy a te voy a abrir y esa noche no durmió en la cárcel efectivamente porque a lo mejor también fue una de las razones que llevó a la fiscalía al juez a que entre que había hecho una declaración en la que había cantado todo la traviata pues entre eso y efectivamente la sensación de que podía correr peligro pero claro el peligro no solamente lo corre en la cárcel lo puede correr fuera Aldama tiene mucho dinero porque ha ganado muchísimo dinero en todos los ámbitos y efectivamente se puede pagar digo yo si no tiene que seguramente tendrá bloqueadas la inmensa mayoría de las cuentas pero bueno siempre tendrá fórmulas para sacar parte de ese dinero y pagarse pues unos buenos guardaespaldas porque sinceramente sí que creo que su vida o su situación está en una situación de riesgo corre peligro evidentemente ¿Para qué mirar directamente a la Moncloa? Hombre lo de mirar a la Moncloa es obligado no sea a otros sitios pero no sé si al CNI al MI6 como resulta que son amigos suyos pese a que el otro día decían se reían de él porque se estaba inventando pues fíjese al final este tipo de personajes son los que quieren los servicios secretos es decir el FBI la CIA la Guardia Civil la Policía el CNI quieren a personajes como Aldama porque Aldama no era en fin no era ningún tonto tenía una llegada por ejemplo al régimen venezolano total y al gobierno de España y al gobierno de España por lo menos estos dos igual también tenía por ejemplo a Dominicana aunque era menos importante pero el caso de Venezuela clarísimo ahí llegaba él compraba oro vendía oro y bueno por ejemplo una de las cosas que hemos sabido es que él estaba haciendo un trabajo para Delsi con relación al pollo Carabajal porque Delsi lo que quería es que el pollo Carabajal no fuera ni a Estados Unidos ni se quedara en España sino que fuera a Venezuela y ese trabajo lo estaba haciendo con el gobierno de España lo estaba haciendo el señor Aldama de manera que sí es un personaje esto era muy fácil cuando surge lo de la CIA el FBI y tal y cual empiezan todos a hacer los chascarrillos pues sí una gente de la CIA aquí en este entorno de la opinión sincronizada bueno pues sí tenía relaciones con el FBI con la CIA no sabemos si con el MI6 pero si tenía con los anteriores porque no va a tener también con estos efectivamente de hecho fue premiado por el gobierno de Sánchez con una de allá de alto nivel dice lo siguiente Aldama a Sánchez dice me llama delincuente un señor que tiene a su mujer y a su hermano imputados es que esto es increíble cómo se puede ser tan descarado o sea tienes a tu mujer imputada por cuatro delitos a tu hermano por cinco delitos a tu fiscal general de estado a medio gobierno se ha aplicado que en breve va a estar imputado él incluso puede estar dentro de poco imputado e intenta desacreditarlo a Aldama porque es un presunto delincuente bueno es un presunto delincuente que le tenías metido tú en las estructuras del estado y lo utilizabas para tus tejes y manejes si eso lo ha dicho muy bien hoy este feijo ha dicho bueno si era delincuente era su delincuente el delincuente que ustedes utilizaban para sus negocios para sus pillerías no pero este descaro con el que dice las cosas fíjese usted don Jesús que hoy ha dicho esto pero en la reunión esta del UGT dijo también que él había ganado las elecciones las del año 23 y se queda tan tranquilo entonces lo mismo dice eso que hoy ha dicho que bueno le ha reprochado a los del Partido Popular que esto no se trata de defender a los del Partido Popular que no tiene nada que ver pero lo que ha dicho es que ustedes pecan de nepotismo con sus familiares y amigos etcétera etcétera oiga como con sus familiares si aquí el que tiene a toda la familia involucrada es el mismo pero le da igual o sea le da igual con todo el descaro del mundo lo dice y se queda tan tranquilo y como no le pasa nada porque le van saliendo bien hoy ha echado a hoy ha echado a a Lobato en fin a todos los enemigos se los va cargando le va saliendo bien al hombre ¿usted cree que Sánchez sale con los grilletes puestos de Moncloa o no sale de Moncloa? bueno esto ya son los futuribles son complicados de saber él no tiene mucho interés en irse así por las buenas o sea que igual resulta que hay que sacarle o sea claro él sabe que si se va del gobierno pierde el control precisamente de la administración del estado para defender a su mujer a su hermano y a él mismo lo único que pasa es que él pensaba que lo podía controlar todo y se está viendo que por ejemplo a la justicia todavía hay justicia en España que no cede al control del ejecutivo y del señor Sánchez y él pensaba que todo eso lo podía hacer y se está viendo que no es así ni siquiera ni siquiera la UCO porque la UCO está sacando y bueno tenemos la fiscalía anticorrupción que no es la otra fiscal bueno que tiene un cierto grado de autonomía de independencia con relación a la fiscalía porque si no otro gallo nos cantaría en la medida en que vayan quedando algunas instituciones que sean razonablemente independientes o razonablemente autónomas evidentemente podemos decir que Sánchez no las tiene todas consigo el problema es que si sigue y sigue mucho más tiempo si sigue mucho más tiempo lo que va a ocurrir es que va a ir él va a ir cambiando absolutamente las estructuras de todo el estado incluso todo esto que le queda es decir llegará un momento en que ni fiscalía anticorrupción ni jueces autónomos ni tribunales independientes ni nada de nada de nada y bueno en esas estamos lo que pasa es que él le ha echado un pulso grande a la judicatura y la judicatura está demostrando que haciendo su trabajo desempeñando su trabajo con absoluta profesionalidad e independencia y sin saltarse a la torera lo que son las normas las leyes bueno pues son capaces no digo de frenar pero si de ejercer una tarea de contrapoder con relación al ejecutivo que algo que es absolutamente necesario como es lógico Jesús pues vamos a seguir porque es que Aldama Aldama ratifica los pagos a Cerdán y al jefe del gabinete de Hacienda por los que Montero puso la mano en el fuego ayer Montero dijo que no conocía a Aldama al parecer no solo Aldama habla de que hay pagos a su jefe de gane minete a Cerdá sino que hubo una reunión por el tema de Europa donde estaba Nadia Calviño y estaba también la señora Montero la señora Montero que también está detrás del tema del hermano de Pedro Sánchez con ese informe que se hizo de Hacienda que era ridículo diciendo que el hermano Pedro Sánchez estaba cotizando bien o estaba pagando bien los impuestos fuera de España en definitiva la señora Montero también está en el ojo de Huracán bueno evidentemente lo está porque ahí el ojo de Huracán no solamente por el informe de este fantasma que se ha hecho sobre el hermano sino también por toda la información que se soltó y que se y que se filtró sobre el caso de Ayuso que también le afecta a ella pero no solamente por eso en el tema de la entrevista claro ella sostiene que no conoce de nada a Aldama bueno vamos a ver si Aldama como parece tiene las cosas grabadas porque lo que dice Aldama es que en esa reunión estuvo la ministra de Economía la señora Calviño estuvo Ábalos y la señora Montero online pero se tiene que acordar perfectamente esta situación y sin embargo dice que no Montero ya sabe usted que es una persona muy hecha para adelante que en fin con unas expresiones muy contundentes e imperativas con relación a todo lo que plantea pero en muchas ocasiones con una falta de rigor extrema y ya no se trata de falta de rigor en este caso si es verdad y Aldama lo puede demostrar va a quedar absolutamente en evidencia y de lo que se trata es de de que está mintiendo vamos a seguir y vamos a seguir con esta noticia que ahora las frases más sorprendentes de Aldama ahí lo tenemos ya habrá más cosas tengo evidencias de todo lo que he contado tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Guillermo Rocafort buenas noches don Guillermo muy buenas noches querido amigo muchas gracias por invitarme a tu programa bueno Aldama ha dicho que tiene pruebas de todo lo que ha afirmado efectivamente esas pruebas tiene que tenerle ya la fiscalía o poco a poco tendrá la fiscalía el otro día ya le pasó un dosier a la audiencia nacional porque si no Aldama no sale de prisión con esas pruebas cuando vayan ya confirmándose una a una ¿cree que será suficiente este caso para que bueno definitivamente sea imputado Pedro Sánchez por poder estar detrás de toda esta trama criminal? pues yo la verdad es que creo que sí yo creo que Víctor Aldama ha ido recopilando una serie de documentación a lo largo de toda su dilatada trayectoria como comisionista facilitador conseguidor mediador o como se le llame y va a ir sacándolo porque bueno ha demostrado que sabe negociar con la fiscalía con la audiencia nacional que no es fácil y bueno hasta ahora está cumpliendo todo lo que está señalando con antelación le llaman agente de la tía o Mortadelo y Felemón y saca unas fotos de una cacería con agentes de la CIA y el FBI o sea realmente parece que Aldama va un paso por delante de Pedro Sánchez otra cosa es que Pedro Sánchez como buen aventurero que es le da igual todo y ahora mismo pues está como en el salón de una película de western pegando tiros a todo el mundo sin ser capaz de ver el capítulo final de toda esta serie que es que va a acabar él en el patíbulo político yo sí que creo que Aldama le va a adorar a fuego lento a Pedro Sánchez y quizá con él haya encontrado la horma de su zapato porque hasta ahora ya hemos visto con esta oposición Blandenger se puede hacer cualquier cosa pero ojo Aldama es mucho Aldama Aldama ha movido mucho dinero vinculado a las tramas de Coldo Ábalos Hidrocarburos Teresa Rivera y otros tantos y ahora es el momento de su venganza han querido sacrificar Aldama y me parece que les va a salir el tiro por la culata y Pedro Sánchez como aventurero que es no creo que esta partida le vaya a salir bien sinceramente creo que usted detrás de Aldama va a venir Ábalos confesando todo o Ábalos como decía señora si Timerman todavía tiene una vinculación muy fuerte a la rosa a la cosa nuestra bueno yo creo que Aldama ha abierto la caja de Pandora o la caja de los truenos entonces va a empezar a evidenciar el sauto inculpado cosa que de alguna forma señala que hay una presunción de veracidad en lo que señala ya ha debido presentar pruebas lo que pasa es que todo lo que ha presentado a la audiencia nacional o a la fiscalía no se va a desvelar entonces probablemente haya un proceso de descomposición del sanchismo sobre todo en los sectores ahora mismo más frágiles más expuestos más vulnerables Ábalos lógicamente siendo el número dos del PSOE y del gobierno no se va a comer el marrón el condo de Ábalos tampoco luego está la Jessica luego está el otro o sea realmente digamos el sanchismo ahora pende cuelga como los alfileres un soplido de viento puede generar un cataclismo entonces habrá que ver estos como digamos están cayendo las piezas importantes esto es caza mayor esto es caza mayor y la principal pieza es Sánchez y Sánchez cada vez está más acorrolado lo que pasa es que como insisto es un aventurero y lo está demostrando ahora mismo pues está rodeado de una jarca pues de hombres fieles que se unen a su corrupción y a su todo entonces bueno irá al patíbulo con el aplauso de todos sus votantes y todos sus vamos a decir su guarda pretoriana pero que está sentenciado y está condenado eso está escrito en las estrellas porque es una lógica humana o sea realmente es como esto va a acabar como una tragedia griega o sea Sánchez ahora mismo está en una posición cada vez más debilitada y además todos los enemigos que se ha ido ganando a lo largo de su vida política le van a cobrar las facturas de golpe y de porrazo igual que ha sido su encumbramiento un proceso absolutamente sorprendente su caída digamos va a estar a la altura de su corrupción y sobre todo las puñaladas y traiciones que ha causado en sus círculos y sobre todo a nuestra patria España eso pues don Guillermo Rocafort como siempre un placer tenerle aquí en el mundo del rojo recibe un fuerte abrazo muchísimas gracias un fuerte abrazo gracias y es que amigos vamos a ver el vídeo el vídeo de Aldama y Sánchez el vídeo que está recorriendo el mundo y lógicamente Sánchez llamó a Aldama a un mitin y luego le llamó a un reservado en el cual hablaron en el cual le dijo que sabía lo que estaba haciendo y le daba las gracias o sea si sabías lo que estaba haciendo y le daba las gracias es porque porque hombre tienes que tener mucha confianza con él de hecho Aldama era el nésodo corruptor de todas las alzas de todos los perejiles del Partido Socialista vamos a ver el vídeo pues ahí tenemos amigos lo que hace la corrupción hace amigos increíbles pero cuando a uno le pillan pues ya no se conocen de nada de hecho Sánchez antes de que saliera la foto decía que nunca la había visto Aldama pero es que con Sánchez ya esto ya es un descarado es como lo dice en Hispanoamérica es un descarado esto es un descarado que no tiene límites bueno él va cambiando las versiones constantemente como ha hecho con todo como por ejemplo con el caso del sí porque en el caso del sí se dieron hasta 11 versiones diferentes una contradictoria con la anterior y así sucesivamente y en este caso pues hombre no llegan a 11 pero efectivamente sí al principio le preguntaban y él no respondía no respondía con Aldama no decía que no había estado tampoco decía que había estado sabía perfectamente que se había hecho una foto con él ¿por qué? pues porque quien le lleva es Coldo y Coldo según hemos averiguado justamente por estas declaraciones de Aldama Coldo es en realidad el hombre el hombre de Sánchez más que Ábalos era Coldo es decir a Coldo Sánchez pone a Coldo con Ábalos y Ábalos no es quien lo reclama sino que es Sánchez el que se lo coloca allí probablemente para espiarle o vaya usted a saber ¿no? al final resulta que pensaba que le podía espiar y se hicieron amigos y claro se empezaron a repartir los beneficios de todo esto que estaban montando lo cierto y verdad es que bueno él está cambiando y todavía tenga usted en cuenta don Jesús que Aldama ha dicho que todavía le saludó en otra ocasión más que fue en la fiesta de cumpleaños de la fiesta de cumpleaños de Ábalos en el restaurante de Aldama en el restaurante de Aldama sí efectivamente y que ahí pues efectivamente igual tiene también alguna foto o hay algún vídeo no sabemos ya veremos que es lo que va surgiendo porque esto lo ha dicho el señor Timermans y yo creo que tiene toda la razón que es que tiene guardada toda la información y él la va a ir dosificando pues tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida doña Esperanza Aguirre ¿cómo está usted? ¿qué tal? muy bien buenas noches gracias por tenerme gracias a usted porque sé que está en una cena y la ha interrumpido para estar con nosotros doña Esperanza esto se lo voy a dejar como se lo dejaban a Fernando VII Aldama las declaraciones de Aldama y la negación de Sánchez de que le conoce y de que forma parte de esa trama ¿cree usted que Aldama y lo que y la información que tiene puede acabar con el gobierno de Sánchez? a ver yo es que tengo una teoría y es que cuanto más débil esté Sánchez más contentos están los enemigos de España que son los grupos que le apoyan ¿por qué? pues porque ya nos ha dicho muchas mentiras que no iba a pactar nunca jamás con Bildu que tampoco tendría en el gobierno a Podemos que nunca iba a amnistiar la ¿cómo se llama esto? la disposición de fondos públicos mal hecha y lo amnistió que nunca iba a haber amnistía que no iba a dar indultos y todo eso lo dio y entonces estos señores saben que cuanto más débil esté Sánchez más fácil es que les dé a ellos todo lo que quieren y por eso estos no le van a echar ese es el problema que creo que tenemos los que queremos que España se libre de una vez este gobierno Frankenstein que tanto daño nos está haciendo porque además como va a pactar y va a darles todo lo que pidan lo siguiente que van a pedir es el referéndum para independizarse de España y esto es una cosa muy gorda pero estos señores lo van a pedir y este se lo va a dar le llamará de otra manera consulta no sé qué pero yo creo que Pedro Sánchez que tiene escándalos para parar un tren el último ya de hoy ya es el del hermano que el hermano de Sánchez la jueza de Badajoz le ha encontrado no sé cuantísimos indicios en un informe de la UCO de todas las barbaridades que hace y creo que todavía ahí no sale lo del millón cuatrocientos mil euros del BBVA que tiene que no se sabe de dónde los ha sacado con cincuenta y cinco mil euros que gana y bueno escándalos es que no le faltan al dama con todas las cosas que ha dicho este por ejemplo que llamaba a Ábalos seis o siete veces al día para ver qué hacía Ábalos que bueno según al dama le ha entregado unos dineros ya veremos aquí yo la presunción de inocencia se la concedo a todo el mundo pero de momento hay indicios en los informes de la UCO indicios de actuaciones muy graves de gentes que están muy cerca de él su mujer su hermano Ábalos que era el número uno del partido detrás de él el Coldo en fin los ministros que dieron las mascarillas a soluciones de gestión y que algunos pues hasta les acusan de haber cobrado comisiones o haberlas pedido en fin y todo eso pues yo creo que a sus socios de gobierno no les importa y no piensan ni votar a favor de una posible moción de censura ni tampoco dejarle caer a ellos están decididos a dejarle en esta debilidad para que siga concediéndoles todo lo que piden ¿Cree usted que estamos ante el gobierno más corrupto de Europa desde el punto de vista hablando de corrupción económica política y social? Sin ninguna duda y además ahora se dice esto de esto no hay pruebas y no se sabe la UCO pero parece ser que esto de que Sánchez sea el secretario general de los socialistas europeos pues parece que en algunas conversaciones han pillado que decían bueno pues sí pues tendremos que ayudar no se sabe si dieron dinero o qué es lo que hicieron o sea que ahí también pues puede haber además de los 59 viajes del Falcon a la República Dominicana pero cómo puede ser que no expliquen eso pues que han llevado allí dinero han invertido ¿qué han hecho ahí? 59 viajes del Falcon a la República Dominicana por favor que nos lo expliquen Pues doña Esperanza Aguirre un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo y reciba como siempre un gran abrazo Gracias a ustedes buenas noches Pues es que amigos lo que está pasando en este país no tiene no tiene nombre y es que para colmo la revolución que tenía el Partido Socialista la revolución que tenía el Partido Socialista con el tema Lobato no sé qué ha tenido que pasar no sé qué ha tenido que pasar amigos dentro de las amenazas que ha tenido que sufrir este hombre que ha dimitido después de dejar medianamente claro que posiblemente desde el gabinete presuntamente desde el gabinete de Moncloa se podría haber cometido un delito por revelación de secretos ya que la información hubiera venido de por el medio del fiscal general del estado al gabinete de Moncloa esa información del novio Ayuso del gabinete de Moncloa se hubiera pasado al señor Lobato y el señor Lobato viendo la situación de esa información que no la veía muy clara incluso la llevó ante un notario por si acaso iban a por él vamos a escuchar vamos a escuchar amigos el siguiente vídeo de Lobato y su dimisión pero yo lo que le pido sobre todo es que sea valiente porque usted no es un criminal y por tanto está sentenciado en el sanchismo le pido que sea valiente y que miren lo que está haciendo Lambán lo que ha hecho Leguina lo que ha hecho Felipe González y lo que han hecho tantos socialistas que han estado a la altura en los momentos más difíciles porque usted al menos cuando pasa la historia de la Comunidad de Madrid la gente podrá decir en esta región sí, pero peleo por España y por Madrid ahí le dejo el consejo pues ahí tenemos ahí tenemos la predicción de la señora Ayuso mejor váyase usted señor Lobato que usted no es un corrupto no se corrompa por el sanchismo no se corrompa por el sanchismo sea honrado denuncie lo que pretendían esta gente y lógicamente esa predicción de señora Lobato de la señora Ayuso se ha cumplido sí hombre eso es lo que en buena lógica tendría que haber hecho lo que pasa es que yo entiendo a ver Lobato que dentro de lo que hay en el Partido Socialista pues junto con Lambán y con todos estos pues era evidentemente de los mejores es una persona pues dada a hablar con todo el mundo incluso pues con Vox que dentro del Partido Socialista no habla nadie él sí era una persona que se reunía con todo el mundo que iba a todas las radios y televisiones y daba entrevistas a todos los periódicos y es una persona digamos de otra época de una época equivocada porque él era seguidor de Felipe González en fin le gustaba Alfonso Guerra le gustaba Rubalcaba y no le gustaba el partido en el que estaba y los dirigentes hoy lo ha dicho en su carta en su comunicado yo creo que él en un momento determinado él tiene la tentación de seguir y de decir voy a hacerle frente a ya no solamente en la Comunidad de Madrid a Ayuso sino justamente a Pedro Sánchez a Sanchismo como dirigente nacional pero el problema es que eso es muy complicado y para una batalla de ese tipo no solo hace falta que tengas tu valor sino que tu familia te apoye y es complicado mire lo que ha dicho Aldama que corre peligro su vida claro entonces si ahí tú ves me voy a jugar aquí no solamente en la carrera política que yo creo que eso a Lobato pues tampoco le importa tanto sí que le importa lógicamente porque él hizo fue alcalde de Soto del Real en Madrid hizo una buena labor de hecho entró de refilón incluso con los votos de Vox fíjese usted y luego resulta que tuvo mayoría absoluta es una persona que allí por donde ha pasado pues ha hecho una tarea yo creo que era además un candidato más incómodo para Ayuso de lo que pueda ser el que va a venir que no lo será tanto seguro pero para presentarle batalla darle batalla para ir al Congreso este fin de semana al Congreso Extraordinario del Partido Socialista tú tienes que tienes que tener muchas agallas y tienes que estar dispuesto a sacrificarte y a sacrificar a tu familia y bueno yo creo que le habrá hecho una reflexión y eso lo habrá pensado no solamente con la almohada sino en general y al final ha podido llegar a la conclusión de que pues no no merece la pena pues amigos vamos a darles un consejo a todos ustedes les gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más si acude a tu centro de Naturhaus más cercano nos vamos a publicidad y volvemos con el caso de corrupción del hermano de Sánchez y también con lo que está pasando con la Danamigos datos y vídeos terroríficos todo esto después de tu publicidad ¿te gustaría perder esos kilitos de más? ¿volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol